En el marco de la Semana de la Educación Especial, la Fundación El Niño Simón Miranda efectuó una actividad recreativa para alumnos de diferentes escuelas especiales de los teques. Al evento asistieron alrededor de 650 niños quienes participaron en actividades recreativas como karaoke, pintacaritas, zoológico de contacto, pisé, colchones inflables, actos de magia, blogomagia, cuentacuentos, circo del sur, elaboración de manualidades, dramatizaciones, hula-hula y camas elásticas. Marina de Mendoza, presidenta de la Fundación El Niño Simón Miranda, indicó que la iniciativa de llevar alegría a los niños surge diariamente para educarlos en todos los ámbitos, con cultura y valores familiares. Bueno, la iniciativa surge todos los días, ¿no? Porque en el corazón tenemos que siempre deseamos que queremos ayudar a todos los niños y niñas en todos los ámbitos, tanto recreativos, culturales, de valores, de familia, en todo lo que está a nuestro alcance. Y realmente de ahí nace, y nace todos los días. El día de hoy pues estamos haciendo una actividad en función a la semana aniversaria, o la semana del Niño Especial, y pues quisimos pues la Fundación El Niño Simón, mi persona Marina de Mendoza, y pues el líder Mendoza, el alcalde del municipio de Huayquepuro, unirnos y agarrarnos en la mano para hacer realidad esta actividad. Es la felicidad y la satisfacción de sentir y ver que todos los niños están felices. Y bueno, esa es la idea, pues atenderlos el día de hoy, atenderlos todos los días, y que es un compromiso de nosotros, atender a todos nuestros niños a nivel de los altos mirandinos, y por supuesto a nivel de todo el Estado. En este caso, la Fundación El Niño tiene la responsabilidad en todo el Estado, y pues el alcalde de Huayro Mendoza, unido con la Fundación, esta oportunidad, pues atender aquí con todos los niños de los altos mirandinos. Mira, invitamos a ocho instituciones a las cuales ellos atienden a todos estos niños, y están alrededor de 650 niños. Pues todos invitados, todos están participando, y bueno, con mucha felicidad. Así es. Bueno, seguimos a parte de esta actividad macro, el día viernes vamos a realizar, y que hacemos todos los viernes, ¿no? Es algo constante. La Plaza Miranda, de acá a los teques, hacemos actividad también con 100 niños, 100 niños a los cuales nos invitamos de diferentes instituciones, y hacen actividades de cultura, material de resclas, y aprenden a hacer muchísimas cosas. Y lo importante es que al final, después que hacen todo eso, ellos se unen y se fortalecen los valores, valores en hogar, familia, valores espirituales, que es importante pues resaltarlos en cada uno de los niños. La Fundación El Niño Simón Miranda lleva alegría y sonrisas a niños especiales, y está en altosdemiranda.com. La 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 Gracias por ver el video.